Hola, en este vídeo van a ver una introducción a la metodología Aprender a Crecer. El problema o el desafío de muchas empresas es la temática de sustentar ventajas competitivas en entornos turbulentos. Muchas empresas desaparecen no por hacer las cosas mal, pero por persistir en los éxitos del pasado. Entonces, la pregunta es cómo una empresa se puede adaptar a cambios. Un empresario vasco que participó en nuestro programa dice, a pesar de la urgencia que nos rodea, creo que es el momento de pararnos y reflexionar sobre lo importante. ¿Cómo podemos aportar más valor a nuestros clientes? ¿Y qué nos hace únicos ante nuestros clientes? ¿Y cómo reforzarlo? Si lo hacemos bien, saldremos reforzados de esta situación. Entonces, Aprender a Crecer significa buscar activamente oportunidades de crecimiento en un ambiente cada vez más turbulento. La metodología hemos desarrollado a base de una investigación de 124 pequeñas y medianas empresas en Alemania, que crecieron más que la media de las empresas. Entonces, investigamos por qué estas empresas crecen, qué es el secreto, qué es la receta, y con estas empresas desarrollamos la metodología Aprender a Crecer, que hasta ahora hemos aplicado en más de 50 proyectos en Alemania, en España, también ahora en Perú, Argentina y en Brasil. Si hablamos de crecimiento, no hablamos solamente de crecimiento cuantitativo. Para nosotros, crecer significa crecer en calidad de las prestaciones y en la calidad de la gestión. Entonces, crecimiento significa desarrollo tecnológico, gerencial y estratégico. Significa, incluye la capacidad de innovar, el desarrollo de competencias para crear valor en el futuro, la diferenciación y de creación de nuevos modelos de negocio. Todo eso es una fuente de crecimiento, y si hablamos de crecimiento, entendemos que así una empresa debería crecer. Una empresa que está capaz de crecer tiene algunas características. A base de nuestra investigación en Alemania y de varias otras investigaciones, podemos constatar básicamente seis factores. Primeramente, una empresa que crece y es ágil, lo llamamos la PIMA, una empresa dinámica, reconoce las evoluciones del entorno y reacciona ante las mismas con alta eficacia y rapidez. Entonces, tiene muy buenos sensores, antenas lo está pasando en el exterior. Segundo, esta empresa está capaz de explotar activamente oportunidades que se presentan en el mercado. Para hacer esto, en la misma empresa, se delegan responsabilidades y se desarrolla una actitud emprendedor de los colaboradores. Y esto significa, como cuarto punto, una alta capacidad de aprendizaje e innovación e integración del aprendizaje en el trabajo de la misma empresa. Y el quinto punto, que es un punto muy importante, es la inteligencia emocional de la empresa. La cultura, la cultura, las actitudes y comportamientos de confianza y colaboración que hacen que la empresa sea un proyecto compartido de todos. Pero también la empresa tiene una historia. Entonces, tiene una personalidad, se ha desarrollado a largo de los tiempos. Entonces, necesita una capacidad de memoria, de saber qué hemos hecho bien, qué nos salió bien y cómo podemos aprovechar nuestras experiencias del pasado para actuar mejor en el futuro. Pero sabemos que las mismas empresas están concentradas en el día al día. Entonces, como empresario, usted se puede poner las preguntas. ¿Tiene usted suficiente tiempo para buscar nuevas oportunidades? ¿Todos los integrantes de su empresa conocen y comparten la estrategia? ¿Es su empresa capaz de reaccionar eficientemente y rápidamente ante cambios, oportunidades de negocio? ¿Está usted preparando a su gente para actuar con esta actitud emprendedor? ¿Y usted está delegando? Y la última pregunta, quizás la pregunta clave. ¿Si usted no estuviera más mañana en su empresa? ¿Seguiría funcionando bien? ¿Si usted dice o responde con un retundo sí a todas esas preguntas, no hace falta seguir ahora con este video? ¿Usted está bien organizado? Si en varios, en la mayoría de estas preguntas, usted dice no, no estamos bien, le invito a hablar. Entonces, ¿en qué consiste la metodología Aprender a Crecer? Acompañado por un coach, un facilitador de crecimiento, empresas identifican oportunidades y problemas de crecimiento con un esquema que llamamos la rueda del crecimiento. A base del diagnóstico, se crean proyectos de aprendizaje con el doble objetivo. Uno, de realizar oportunidades de crecimiento y, en el mismo proyecto, desarrollar las competencias de los miembros del equipo. Entonces, tenemos dos resultados al final del proyecto. Por ejemplo, hemos conquistado un nuevo mercado, hemos desarrollado un nuevo modelo de negocio, pero al mismo tiempo la gente ha aprendido de trabajar un proyecto, de hacer un análisis de mercado para conquistar un nuevo cliente, ha aprendido de solucionar sistemáticamente problemas, quizás ha aprendido mejor su inglés para exportar. Entonces, una red de empresas intercambia sus experiencias con la metodología y su experiencia con nuevas iniciativas de crecer. La duración de un proyecto es entre seis y nueve meses y con esta primera experiencia piloto de una empresa, la empresa aprende también a hacer proyectos de una manera distinta. Entonces, se puede repetir esta experiencia con otros proyectos, integrando otros equipos. La rueda de crecimiento lo vamos a explicar en otro video aparte. La metodología Aprender a Crecer sigue siete pasos del análisis a la identificación de un proyecto. Después se asumen las responsabilidades por el mismo equipo y se ejecuta el proyecto. Entonces, el empresario delega el proyecto a un equipo de la misma empresa, de gente que tiene potencial de desarrollo. Se integran gente en distintas unidades para ahí crear valor para el cliente y aprender. ¿Cuáles son los resultados de un proyecto Aprender a Crecer? Aparte de los resultados de negocio, nuevos mercados conquistados, nuevos productos desarrollados, mejorado la organización interna de la organización, instalado un sistema de mejora continua, desarrollo de una plataforma para ventas vía Internet, para dar algunos ejemplos, también se han desarrollado las capacidades de la empresa para mejor competir en el futuro. Y básicamente destacan cuatro logros. Primeramente, el proyecto logra liberar al empresario del día al día para dedicarse más a lo importante del futuro, por la delegación de responsabilidades, mejora participación de los colaboradores y una mejora de competencias. En las empresas que han aplicado la metodología Aprender a Crecer, también se ha visto una mejora significativa del trabajo en equipo, que significa en detalle una gestión por objetivos, la capacidad de estructurar un problema y avanzar sistemáticamente y trabajar conjuntamente más eficientemente. Lo que cambió en las empresas también es la comunicación interna, una comunicación más abierta, una mejor comunicación entre unidades y también el hecho de que la gente acepta responsabilidades si los roles están bien distribuidos. Y el último factor es el desarrollo de las competencias individuales. Los miembros del equipo y la gente involucrada en el proyecto aprenden cómo gestionar el proyecto, solución sistemática de problemas, orientación en resultados, actitud de innovación y otros. Entonces, se puede decir que un proyecto Aprender a Crecer es un inicio de un cambio hacia una empresa más ágil, hacia un equipo de alto rendimiento. Entonces, usted está invitado a probar esta metodología en su empresa. ¡Gracias!